Algunos de los artistas más representativos de la escena contemporánea africana se dan cita en una muestra inaugurada en la Galería Nacional de Arte Moderno de la capital italiana, en la que la relación con el otro funciona como hilo conductor. I is another, be the other, yo y otro ser otro, es el título de la exposición que reúne 34 obras de 17 creadores contemporáneos de origen africano, pero de formación e inspiración internacional. A través de pinturas, esculturas, instalaciones, videos, fotografías y performance, la muestra habla de la relación con el otro, considerado el punto de partida para nuestro conocimiento del mundo. El título de la muestra fue elegido por el curador suizo camerunés Simon Najam, quien no tomó en cuenta cronologías, sino que se basó en ordenamientos ancestrales y primordiales. Las obras y los artistas reunidos en la exposición expresan diversas formas de alteridad, al mismo tiempo, ontológicas y estéticas. En la muestra, que estará abierta hasta el 24 de junio, las máscaras en su mayoría de autores anónimos son el punto de partida elegido para indagar la relación con el otro y al lado de ellas es posible encontrar esculturas de Nick Cave. La exposición tiene lugar en el marco de la intensificación de las relaciones del país europeo con el continente africano y en vísperas del Foro Económico y Cultural Italia-África, que tendrá lugar en Roma en junio próximo. Con información e imágenes de Mario Osorio Beristain, corresponsal en Italia, Notimex.